que tal amigos de su canal lo común etc su amigo César Moncada nuevamente con ustedes esta vez traigo dos productos para mostrarles pero primero vamos con la intro bien amigos les saluda nuevamente César Moncada y sin antes empezar con el video les pido que se suscriban por favor al canal que le den aquí, allí, que le den allí, allí cuando vean el botón suscribirse denle click allí para seguir aumentando en la comunidad y seguir creciendo y así ayudarnos todos retroalimentarnos con información bien los productos que les he traído son dos audífonos o dos marcas de audífonos inalámbricos uno es el Xiaomi y el otro es el Skullcandy Sedge, modelo Sedge el primero que les voy a mostrar es el Xiaomi que lo tuve ya hace, ya lo tengo más de 5 meses muy bueno que es esta cápsula que ven aquí, pequeña, viene ahí, viene con su cable tipo USB pero no creo que se note bien en la cámara, es un conector tipo USB, no es USB-C el tamaño del dispositivo que va en la oreja es de este tamaño como pueden ver es pequeño, es cómodo, solo que cuando te llamas tienes que presionar un botón si se escuchan ahí, tienes que hacer eso ahora, con lo que respecta sonido a audio le falta, le falta este audífono está a un valor de unos 15 dólares, es barato pero para el momento, para salir del apuro está bien ahora, si quieres mejor calidad pero que también cueste menos, por ejemplo 20 dólares o 25 te recomiendo los Skullcandy Sedge que tengo aquí que recién los he adquirido están en oferta en Linio, acá en Perú el modelo de su... de lo que he valorado es de este tamaño también tiene para presionar si escuchan pero no suena tanto y la cápsula es más grande es más grande lo bueno es que tiene un botón aquí táctil que te indica el nivel de batería que pueden ver ahí el nivel de batería que tiene la caja que puede cargar cuatro veces a los audífonos como pueden ver, estos son los dos tamaños no estos son los dos tamaños en sonido y para salir del apuro el Xiaomi pero si quieres algo mejor y seguir pagando menos porque le falta un poquito en los agudos pero en los graves es sensacional en los bajos el Skullcandy Sedge que tiene mejor presentación también tiene su conector tipo A también que es el común que tenemos esos son los productos que le quería mostrar o sea, yo si tuviera el dinero si fuera como ustedes y tengo unos ahorros me voy por los Skullcandy Sedge con estos son mejores mejor audio y te separa el ruido del exterior eso es muy bueno y si no te vas por los Xiaomi que son económicos si te pueden ayudar a sacar del apuro pero si quieres un mejor audio los Skullcandy bien estimados esos son los productos que le quería traer aparte quería indicarles que como les digo se suscriban al canal le den like compartan escuchen mi radio que se llama Flamase Online voy a dejar en los comentarios el link para que le den click y puedan escuchar música en inglés y en español de los 80 70 90 y actuales de todo hay ahí si para que puedan escucharlo y cualquier duda o consulta me lo pueden hacer llegar por mis redes sociales a locomunetc en Facebook y en Instagram Instagram también locomunetc bien estimados me despido síganse cuidando por favor doble mascarilla protector facial alcohol colgado al cuello evitar las aglomeraciones ya se acerca en la vacunación para los que somos base 4 base 3 paciencia si paciencia ya se acerca y no olviden suscribirse conmigo será hasta otro video éxitos en la vida los quiero ver triunfar y escríbanme también en los comentarios que tema le gustaría que toquemos para hacer un en vivo ya somos más de 100 en la comunidad ya nos toca hacer un en vivo si colóquenme en los comentarios éxitos en la vida y los quiero ver triunfar vaya amigos vamos a comenzar 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 a